Con 14 puestos se dio el vamos a la tercera versión de la Expo Lanas Magallanes, organizada por la agrupación Creadores del Austro. Los locatarios pagan 95.000 pesos para poder exponer en zona franca. Coincidieron que es una ventana para sus productos, porque los clientes luego se acercan a ellos en los lugares que se encuentran vendiendo sus creaciones. Tenemos la posibilidad de mostrar nuestros trabajos y además venderlos, así que es muy bueno. Y es una oportunidad también para crecer, porque uno tiene nuevos desafíos, la idea es siempre tener cosas nuevas, novedades, creaciones, entonces es bueno. Ya es la tercera vez que se hace y he participado en todas. Y cada año veo que vamos creando más y tratando de la lana mostrarla de diferentes formas. Bueno, nosotros la verdad que venimos inspiradas mucho más antes de que comenzáramos aquí en zona franca, como habíamos comenzado en otros lugares con mucha más gente, especialmente más artesanos. Pero como no hay un lugar más amplio para hacer un evento como de esta magnitud, al final llegamos aquí por circunstancias y la verdad es que hicimos una alianza con la administración de zona franca y hemos trabajado en conjunto con ellos para hacer esta tercera espolana. Es la primera vez que participo en la feria espolana, así que estoy a un expectante de cuáles van a ser los resultados. La lana es trabajada por cada artesano con tintes especiales. También precisaron que obtener la materia prima es un proceso complejo, ya que deben comprarla de 400 kilos, lo que tiene un costo de 3 millones de pesos. Los clientes que compren algún artículo podrán concursar por un pasaje a Santiago de ida y vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!